Venezuela vive desde hace años una crisis multidimensional. La búsqueda de una solución política a dicha crisis, a través de un diálogo entre los venezolanos, con el apoyo de la comunidad internacional, es hoy inaplazable. Pero en tanto se avanza en la búsqueda de esa solución política, es perentorio atender a esos millones de venezolanos, hombres, mujeres y sobre todo jóvenes y niños que llevan a cuestas sus vidas por Colombia, por Perú, por Ecuador, por Chile y por otros países de la región, buscando un hogar y una vida digna para sus familias. Igual de perentorio es también atender a estas mismas necesidades al interior de Venezuela. El planeta es uno, la raza humana es también una, a todos nos concierne lo que pasa más allá de nuestras fronteras nacionales. Tenemos ante nosotros una buena causa sin matices, ayudar a las personas, refugiadas, migrantes, contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida y apoyar a los gobiernos de la región que ya están desde hace tiempo realizando esta tarea. ¡Gracias!